¿Qué pasa con los gastos del mes de octubre? Bien, Bárbaro, estuvimos trabajando por una iniciativa de todo el personal sobre una rifa para recaudar fondos para que puedan viajar, para solventar parte de los gastos del mes de octubre que como todos los años participan de las Olimpiadas Interloterías que este año se hace en la provincia del Chaco más allá del apoyo que se da desde Ajarar, desde el organismo ellos este año, y me pareció bárbaro, tuvieron la iniciativa de juntar fondos ellos por los cuales se puso un sorteo, una moto y para darle transparencia al sorteo lo hicimos con el telebingo del programa del 31 de agosto, salió ya la ganadora, que ya la tenemos acá, estamos por entregarla, a la señora Silvia Aguilar del barrio Vivero Nacional que ella adquirió el cartón 0495. Así que bueno, contentos porque ha llegado a buen fin, los fondos están ellos ya rindiendo cuentas y serán destinados al pago de parte de los gastos que implica el traslado de todos los equipos para participar de estas Olimpiadas. Bueno, fue una iniciativa que de los mismos compañeros nuestros organizarnos orgánicamente para poder lanzar, ver cómo podíamos llegar al fondo y traer esa idea, plantar a las autoridades superiores, en el caso del señor administrador que nos dio el ok para que nosotros pudiéramos hacer este gran convento que es una gran rifa. Y uno estuviera para viajar a las Olimpiadas, que son los primeros días, como decía el señor administrador, que comprende desde el 4 al 8 de octubre, si Dios quiere, en la ciudad de Resistencia, Chaco. ¿Y la ganadora que resultó? La señora vive en el barrio Vivero Nacional, adjudicada con el número 495, cuyo nombre es Silvia Aguilar. ¿Contenta, señora? Sí, muy contenta. Le doy gracias a Dios y a jalar que siempre ayuda a la gente. Muchísimas gracias a todos. ¿Se esperaba esto o no? No, no, no tengo nada, no sorpresa, sí. ¿Y la expectativa, digamos, para estas Olimpiadas? Y traer algunos trofeos que siempre traemos y aprovecho la oportunidad para agradecer al administrador, que fue un poco la iniciativa de él para motivarnos a juntar, para obtener beneficios para estas Olimpiadas, como todos los años lo hacen. Siempre nos apoya y, bueno, esta vez con un bien para que nosotros podamos esforzarnos y recaudar fondos para poder participar en estas Olimpiadas, que se hace todos los años para los empleados de las distintas loterías del país. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!